SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. Experimento de Física. La Refracción. Explicación. Vengo a explicar el fenómeno de la refracción que viene de otro video en el que hicimos un experimento donde hacíamos desaparecer pelotitas con agua. La refracción es un fenómeno de la luz en el cual va a cambiar la velocidad cuando está en un lugar, por ejemplo en aire, y pasa a otro lugar, por ejemplo agua. La velocidad de la luz es sumamente rápida. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad más alta que puede haber en la naturaleza. Sin embargo, cuando la luz pasa agua va a ir un poquito más lento. Este fenómeno en el cual la velocidad de la luz cambia es la refracción de la luz. Nosotros estamos acostumbrados a ver refracción en un montón de fenómenos. Por ejemplo, nosotros es típico que veamos que cuando hay un sorbete adentro del agua, vemos como si se partiera. Esto tiene que ver con que, además de cambiar la velocidad de la luz, lo que percibimos es que la luz se desvía. La velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, que es la más rápida que puede existir, es muy difícil de imaginar. Por eso, le pedí a un grupo que me ayude a explicarlo con algunos cálculos. La velocidad de la luz es tan rápida que puedo ir y venir a Huelhuaychú 682 veces en un segundo. La velocidad de la luz es tan rápida que puedo ir y venir de Buenos Aires a Santiago del Estero 140 veces en un segundo. La velocidad de la luz es tan rápida que puedo dar la vuelta al mundo 7 veces en un segundo. Abierta la inscripción año 2023. Abierta la inscripción del tutorial. Abierta la inscripción al canal. Abierta la inscripción del canal. Abierta la inscripción del canal. Gracias.